La unión, la alegría, la jerarquía que tenemos y, como dice el profesor, el corazón de los colombianos. Para mí siempre es un orgullo pertenecer a mi selección. Yo creo que el haber clasificado al tercer mundial para nosotros es un récord. Veníamos de estar en el mundial 2015 y lastimosamente en el de Francia no pudimos estar. Yo creo que esto es otra vez como un golpe de autoridad para todos los equipos sudamericanos, de que Colombia sigue ahí, de que es potencia y así pues nuestra liga no sea tan fuerte. Yo creo que el haber clasificado y pertenecer a este equipo para este nuevo mundial es yo como terminar mi carrera en un buen nivel. El avance y lo que hemos progresado desde el mundial 2015 es la parte física. Siempre nos había costado un poco eso, pero ya estamos más parejas a los equipos europeos. Entonces, para nosotros es una buena combinación tener una buena técnica, tratar bien el balón, jugar bien al fútbol. Y ahora con la preparación física que tenemos, yo creo que eso es lo que más hemos evolucionado. Tengo muy buenos recuerdos. Yo marqué el primer gol contra Francia. Creo que nadie esperaba que ganáramos y menos que le hiciéramos dos goles a Francia. Es una potencia. Es un recuerdo muy lindo. Es como vencimos a un grande y ahí mostramos el carácter, el temperamento, la jerarquía que tenemos los colombianos. Ese gol creo que marcó un comienzo y un final en esa época. La alegría fue inimaginable. Yo creo que no pensaba marcarle a ese equipo. Y pues lo había celebrado con él porque partidos antes me había dicho que iba a ser un gran mundial y que iba a marcar. Y justo en ese partido me dijo, hoy es el día. Pero pues yo lo tomé como, ah bueno, está bien. Y así fue. Entonces por eso fue la celebración con él. Fue un crecimiento muy alto. Así lo pudimos demostrar en el mundial sub-17 y sub-20. El fútbol femenino en Colombia clasificó a las tres categorías en los mundiales. Las de las sub-17 quedaron segundas. Entonces yo creo que el crecimiento se ve porque inspiramos a que más niñas jugaran al fútbol que a pesar de tener tantas barreras se motivaran y lucharán por sus sueños. Entonces yo creo que eso se ve reflejado ahora. Y las pequeñas se han acoplado bien al equipo como Linda. Que pues es un talento, tiene un talento increíble. Y yo creo que, pues no es el futuro ya, es el presente, pero va a tener un futuro increíble. Yo creo que el que esté a cargo del equipo ha sido bueno porque nos conoce y hemos tenido como continuidad. Entonces de que la federación lo haya nombrado al técnico, eso nos dio como más... Él luchó por que nos dieran más proceso. Por eso estamos ahorita en el nivel que estamos, es un equipo que está acoplado, cohesionado. Y eso se ve en la cancha, tanto fuera como dentro. Bueno, él es un poco cascarrabias, puede ser así, a la hora de los entrenamientos. Pero fuera ya ha mejorado mucho eso porque como el trato de la mujer al hombre es diferente. Entonces eso cambió y ahora es como más ñoñito, más cariñoso. Pero a la hora de entrenar es muy rígido, le gusta que se hagan las cosas perfectas. Siempre está aconsejando en que hay que mejorar, nos corrige. Entonces yo creo que él también ha sido fundamental en el crecimiento de cada jugadora de las que estamos acá. Bueno, yo creo que el haber jugado futbol sala hizo que desarrollara una habilidad con el balón diferente. Entonces en espacios reducidos me favorece mucho y en los amplios mucho más. Entonces yo creo que soy de las pocas jugadoras que en un espacio muy corto se puede salir muy fácil de la marca. Eso me lo regaló el futbol sala y pues ya con el profesor Nelson, él pues me dice que siempre haga mi juego, que aproveche la habilidad que tengo para que el equipo le favorezca y siempre me da esa libertad. El que haya una mezcla de jugadoras experimentadas y jóvenes es muy bueno. Que nosotros les podemos brindar a ellas esa experiencia y ellas esa energía, esa chispa que tienen. Entonces yo creo que como nosotras tenemos cosas buenas, ellas también nos pueden enseñar a nosotras. Y es así, digamos, uno en el campo ve que de pronto ellas son jóvenes, pero ya tienen una experiencia también en el fútbol y a veces entre nosotras nos corregimos. O sea, acá no se trata de, es que yo soy la de más experiencia y tengo que pasar por encima de todos. No, esto es un equipo y entre todas nos ayudamos. Entonces el talento de ellas, la chispa que tienen, nos ayuda mucho a nosotras. Bueno, Linda es un fenómeno. Realmente, así como juega, así es en la vida, en la cotidianidad. Es una chica alegre, sencilla, tiene los pies puestos en la tierra, que yo creo que eso es muy importante. Eso también le ayuda a que esté con sus objetivos claros y tenga una humildad que muy pocas personas hoy en día con todo lo que ella ha ganado lo tiene. Yo creo que ella es una jugadora fuera de serie. Los rivales, sea cual sea el equipo, va a ser un partido fuerte. Ya estamos en el mundial y nadie va a querer regalar nada. Yo creo que cualquier partido va a ser a muerte y vamos a enfrentar equipos que son muy físicos, que les gusta jugar un juego muy directo. Entonces nosotras vamos a intentar contrarrestar eso con nuestro juego, poner la pelota al piso y que corran ellas detrás de nosotras. Entonces esperamos eso, hemos venido trabajando y esperamos que así nos salga en el mundial. Para eso nos entrenamos el doble de lo que habíamos entrenado en el 2015. Queremos ser partícipes, llegar a clasificar mediante a octavos y ya después a cuartos. Y conseguir unos buenos puestos para poder seguir marcando ese fútbol colombiano, dejándolo en alto, marcando historia y que tengamos mucho más apoyo en el fútbol colombiano. FUTBOL COLOMBIAN FUTBOL COLOMBIAN FUTBOL COLOMBIAN FUTBOL COLOMBIAN FUTBOL COLOMBIAN Gracias por ver el video.